En la última semana, Nicaragua reporta 5.564 casos sospechosos de dengue y 522 casos confirmados, con una disminución del 14% de casos positivos con relación a la semana anterior, según datos del Ministerio de Salud. Asimismo, reportan 81 casos positivos de malaria, para una disminución del 28% de casos con relación a la semana anterior. En lo referido a neumonía, durante la semana hubo 1.571 casos de neumonía, para una disminución del 22% de casos en relación a la semana anterior. Durante esta semana reportan 7 casos confirmados de leptospirosis, en relación a 20 casos que se reportaron la semana pasada. No se reportan fallecidos durante lo que va del año. Las autoridades detectaron siete casos positivos de influenza, en 188 muestras examinadas. En lo que va del año se registra un total de 1.064 casos positivos de esta enfermedad. Asimismo, reportan descenso en los contagios de COVID-19. En la última semana se contabilizan tres ciudadanos con coronavirus. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el MinSA ha atendido a 16.082 personas con el virus. Además, en esta semana no se reportan fallecidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.